Cristo es una salchicha con lluvia de papitas y ketchup, y Dios un choripán con chimichurri. Así que... No puede ser, no puede ser viable... No puede ser viable que los comederos de soja sean creyentes. Los comederos de soja son los lugares donde se aglutina a la gente que odia al fútbol. Y la gente que odia al fútbol ama a la religión. Pero las religiones paganas, como las que están en el Vaticano, o en la sinagoga, o en las mezquitas, son las que contaminan al mundo. En cambio, esta religión que yo propongo, que es una secta satánica, marxista, tiene un nuevo credo. Y ese credo está impartido por Bakunin, Carlos Marx. Bueno, es una lista muy extensa, no se las voy a dar todas ahora. De todos modos, hay una Biblia de militancia, y de ninguna manera, de ninguna manera, entran las instituciones religiosas del paganismo universal. ¿Y por qué Pagani es así? Porque trabaja en un medio de comunicación, donde trabajó Peperino Pómoro, Luis Farinello, Luis Avilés y Luis Ventura. Por eso cuando Claudia va a San Expedito, se raja un Luis. Y bueno, así es como el gas aumenta. Y el aumento del gas es lo que hizo que el partido entre Boca y River culminara sin culminar. Por una decisión jurídica, que es una atrocidad, es una atrocidad ética y es una atrocidad para el juego. Porque embarra la cancha y ensucia de lágrimas los ojos de quienes consumen el gas. Así que, ojo, cuando se agachen a rezar, no sea cosa que les entre una salchicha o un choripán. ¡Gracias!